Aquí, Peñasco, porque vamos a supervisar el avance, ya está por terminarse la primera etapa de la planta solar de generación de energía eléctrica. Todo esto tiene que ver con el plan Sonora, que aquí vamos a Nogales. Una de las cosas que le traté al presidente Biden es que nos ayude porque, de acuerdo a sus leyes, solo el presidente de Estados Unidos puede autorizar el cambio de una aduana de lugar. Entonces, nosotros tenemos el plan con los ingenieros militares, también con el gobierno de Sonora, ha sido durante más de un siglo. Entonces, queremos rescatar la ciudad de Nogales. Y para eso estamos pensando, no pensando, ya hay un proyecto, ya tenemos el presupuesto para hacer un desvío. Pero esta aduana de nosotros, que está enfrente de la aduana de ellos, hacia Tucson, la tienen que mover también. Entonces, esto es lo que le pedí, que nos ayudara y vamos a hacer los trámites. Todo, pues, es Arizona, donde van a estar las plantas de semiconductores, de chips. Por eso nos importa mucho esta región. Entonces, vamos a estar aquí. Y al día siguiente, vamos a supervisar este camino, que ya lo, bueno, lo vamos a inaugurar. No sé si está aquí Bavispe, no. La tierra del gobernador, pues, por aquí. Es este, ¿se acuerdan o no? De que aquí, lamentablemente, fue el asesinato de las mujeres, de las niñas, de niños, de la familia LeBarón. Entonces, este, además de justicia, quedamos en construir este camino para Bavispe, que ya lo terminamos. Ándele. Aquí sí vamos a encontrar. Ándele. A ver, ¿qué tal? Sí, es este camino. Sí. Ya lo terminamos. Y lo vamos a ir a inaugurar. Bueno, aquí fue, fueron estos acontecimientos tan tristes. Y ofrecimos hacer este camino. Y ya se terminó. Esto va a ser para el sábado. Bavispe. Y luego de Bavispe, a ver si este es el camino que va o este. No, aquí vamos a estar, a Coripa. Porque este es el camino que va a Yecora, ¿verdad? Ahí va, bájale. Bájale, 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 bájale. No, no. No, entonces es este. Es este. ¿Para acá? Ah, ah, sí, este. Estos son los límites con Chihuahua. Este es Chihuahua. Entonces, este camino lo estamos mejorando. Lo vamos a traer hasta acá. Hasta Guaymas. Para que se pueda hacer un traslado más rápido de Chihuahua a Guaymas. Entonces, vamos a, vamos a estar, ¿sí? Para aquí por Rosario, algún lugar. Yo creo que aquí. De Coripa. Y ahí nos vamos a reunir porque estamos haciendo caminos con los presidentes municipales de Sonora y de Chihuahua. Y también esa ampliación para hacer menos tiempo al puerto de Guaymas. De, eh, del Yecora, de los límites con Chihuahua. Este, y al día siguiente, el domingo, vamos a estar en Potan, o en Vican, en los pueblos yaquis, porque vamos a ver cómo va el avance del distrito de Riejo. Y de aquí salimos a México, el domingo, porque en Santa Lucía vamos a llevar a cabo la ceremonia de, eh, el aniversario. Y de aquí salimos a México.